Másters, aquí está vuestro Máster, vuestro Juan Máster es un nuevo vídeo para el canal, estamos con Charlie Charlie Challenge Me cae bien, porque hay mucho volumen Es un juego ya activo y bueno, bueno, y ya bastante activo, lo juego también hace años No sé, porque como hace años no subía nada, pues me gustaría ver lo que jugaba Es una tontería de juego, básicamente O sea, no es que, eh, Valencia Anuncio, eh, Tango, es ahí Valencia, no sé por qué Vale, esto básicamente es hablarle y te va a responder de forma aleatoria Aunque a veces, la verdad, hay cosas que te coinciden Porque a veces el algoritmo, cuando dices cosas muy exactas, a lo mejor el algoritmo reconoce tal Porque hay programado ciertas respuestas, pero bueno, en verdad es muy aleatorio Y bueno, y luego está el streamer JPG Y un sonido que te arreginta los oídos, pero bueno, y a veces te vuela un lápiz Pero bueno, eso está programado, que no hay nada Bueno, se me va a decir lo de Charlie Charlie ¿Podemos ser amigos? Mmm, vamos a ver Está ahí una mitad, aunque parece más no Charlie Charlie, esto es una pregunta de Hugo ¿Eres Charlie D'Amelio? ¿Está tirando así? Está tirando así, eh, está muy en la rayita, pero está tirando hacia él, sí Está, está ahí ahí, pero puede ser más un sí que otra cosa No es un poco ya más 18, que no sé por qué se les ocurre decir eso Ya, ya empezaba a girar Es que es, vi, les pen, o les, bueno, o otras cosillas relacionadas con el sexo Que, por favor, no sea su guarro, Charlie Charlie, sea normal Vale, vale, ha dicho no, ha dicho no Muy bien, Charlie Charlie, así te queremos Charlie Charlie, ¿usas bots? Otra pregunta de Hugo, claro Ah, rey troll, ah Ja, ja, estás basado, usas bots ¿A qué nos, a qué nos hace el original? Te faltaría que dijese que no Ah, eh, sí, vale ¿Acaso existes? ¿Acaso es capaz de pegarme al skamer? Porque si no me lo peguas, me voy a ir ya Porque, bueno, porque, ¿pa qué quiero hablar con algo que no existe? Hmm, vaya Dice que no Se te da bien ser un rol, eh Otra vez saltaba el lápiz o te hacía cosas todo random, eh Ah, que re troll, como te gusta trollear, ¿Acaso algo de lo que has dicho es cierto? Ni, ¿qué, qué rata, tío? Bueno, pues ¿para qué quiero hablar lo mentiroso? ¿Alte? Que no ha de enozo miedo, ¿Alte? Nos vemos Creo que despide un poco para el vídeo Mira, pues se nos despide Gracias Muchísimas gracias ¿Has estado satisfecho de esta experiencia, amigo? No Oye, ¿podría mejorar algo en general? Hmm Bueno, gracias por saberlo Yara, lárgate Eh Ahora Podréis entrar a un lugar ¿Podrías desaparecer? Eh, esto se está poniendo rubio Eh Vale Si me traba la lengua Si me vengo a la traba ¿Yo a ti? O sea ¿Me caes bien? ¿Y tú? ¿Yo a ti te caigo bien? Eh La musica se ha parado Ay, qué bonito Y esta vez sin screamers, eh Gracias por no pegar ningún screamer Pues nos vemos, amigo Dice que no Que no me quiere ver Tranquilo que volve No Da igual lo que digas Que voy a volver Vaya, vaya Se niega, eh Admitirlo, eh Es que no lo he dicho Es una imagen JPG Creo que se ha enfadado Vale Se puede ver que se ha enfadado Porque Él me ha dicho Que no me quiere volver a ver Y yo he insistido De que no vamos a volver a ver En otro vídeo Bueno, yo ya he dicho Que es una imagen JPG Como un screamer barato Pero es que Madre mía Muy mal Bueno, da igual que Le hable ahora El juego ya se ha acabado Pues espero Que os haya gustado mucho Al final Ha acabado Al final esto me lo he merecido Por pesado He sido pesado Él no quería Mantener una conversación Conmigo Y me he ganado Bueno, me ha hecho La conversación básicamente Nos vemos Chao Chau 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 Chau